Hola, ¿cómo están? Llegó un nuevo fin de semana y también la nueva edición del Quinceanario Entre Todos. Si antes de ir a comprarlo a tu parroquia querés saber cuáles son los contenidos más destacados, no te pierdas Compacto Entre Todos. El próximo 21 de septiembre la Fundación Sofía cumplirá su octavo aniversario. En esta oportunidad recorremos el camino hasta el momento y también el impacto de su obra. Actualmente son 34 los colegios que forman parte de esta fundación. El Movimiento Takurú, junto con la Asociación de Atletas del Uruguay, organizó dos carreras a beneficio de la Escuela de Deportes de Takurú. La actividad que estuvo enmarcada en el Día del Niño sirvió como una excusa para vivir una jornada de encuentro. Durante septiembre y octubre se desarrollarán cinco ordenaciones diaconales. Conocemos a los futuros diáconos y también sus historias de vida y su testimonio de fe que los lleva a servir a la Iglesia. La parroquia que te invitamos a conocer en este número es la de Cristo de Toledo, que está ubicada en Villa García. En esta comunidad se está llevando adelante una campaña de recaudación de fondos para la reconstrucción del templo. Conversamos con el actual párroco, el padre Álvaro Fernández, el vicario Juan Busetti y también algunos parroquianos. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que las hijas de María Auxiliadora celebraron 150 años de su fundación. Se celebró por primera vez la memoria litúrgica de la madre Francisca Rubato como santa. En la Catedral de Montevideo tuvo lugar la celebración de San Lorenzo, patrono de los diáconos. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 3 de septiembre y como siempre lo podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días. ¡Gracias!